Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra clase más de mariematorrel.com Que se escuche bien Muy buenas tardes a todos Perfecto Y bueno, nuevamente muy buenas tardes Y en la clase de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer tu historia como emprendedor ¿Verdad? Eso es bien importante cuando tú vas a empezar a emprender Porque esa es como que la tarjeta de presentación Es la forma de que tu mercado frío te va a empezar a conocer de la manera correcta Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo Donde enseño a emprendedores a crear su marca personal ¿Verdad? Su marca personal es quién tú eres Lo que tú vas a crear para que la gente a través del Internet Te pueda conocer y se conviertan en tus clientes ¿Verdad? Compren tus productos o te llamen para utilizar tus servicios Eso no va a ocurrir de un día para otro Eso hay que uno sembrar, ¿verdad? En un terreno fértil Buenas semillas para que crezca, ¿verdad? Una buena reputación, una confianza Y pues claro, los resultados también van a ir llegando Y van a crear más y más credibilidad en ti ¿Verdad? Pero entonces todo comienza con tu historia Es el primer paso, ¿verdad? No sé si los que se estén conectando hoy ya tengan su blog o no tengan su blog Me han contactado muchas personas que solamente tienen su fanpage El canal de YouTube como que lo creé en un momento No ha vuelto a tocarlo ¿Cuál es tu situación? Por favor, déjame aquí abajo escrito en el post ¿Cuál es tu situación? Si tú tienes tu fanpage y tu blog Si tienes tu blog, tu fanpage y tu canal de YouTube Si estás, ¿dónde estás parado como marketer? Porque para que tú puedas tener un buen resultado Y se entiende como buen resultado vender Necesitas tener una máquina montada Es una máquina invisible, pero es una máquina Como lo es una máquina de ATH O sea, una cajera automática Como un carro Si no, si le falta una pieza No va a funcionar de la manera correcta ¿Cierto? Pues lo mismo es aquí el internet El internet a la hora de utilizarse Para convertirte en un imán Que atraiga gente hacia ti Es una máquina Es una máquina que tú vas creando Con diferentes piezas Y automáticamente sigue trabajando Todas las piezas que montas Y ahí es que comienza la conversión automática Pero no es solamente tú montar un fanpage Hice un video y ya No Siempre va a entrarte una con otra venta por ahí Vendiste algún productito O algo así Bien Pero no va a ser la cantidad de gente Que tú estás buscando para lograr tu meta Te lo aseguro Porque he pasado por todas las etapas Y aquí vamos con la historia ¿Verdad? Les voy a enseñar cómo se hace la historia Y les voy a enseñar utilizando mi propio ejemplo ¿Verdad? Yo llevo 10 años haciendo todo lo que es internet ¿Verdad? Empecé con el área del multinivel Hace 10 años atrás Cuando me mudé para Texas Y ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho yo para poder lograr mi meta? Y Ahí Nació mi historia Bueno Pero primero Les voy a dar una pequeña presentación No va a ser muy larga Para sembrar la base De lo que es realmente la historia como profesional Porque eso es bien importante Cuando estamos contando nuestra historia como profesional No podemos irnos a Desde que nacimos No podemos tampoco Indagar mucho en temas Que a lo mejor son un poco profundos Y delicados No todo el mundo allá afuera Va a entenderte de la misma manera Que a lo mejor un grupo más pequeño Te puede entender Debes de saber exactamente Qué piezas y qué partes Vas a compartir En tu historia Cuando la vayas a publicar ¿Ok? Entonces Para hacer eso Yo he creado una presentación Que se la voy a compartir Un segundo Como siempre tengo mis notitas ¿Verdad? Un segundito Ok A ver si todo me queda bien Y al final les tengo una sorpresa A los que estén conectados Y por supuesto Les interesa No todo el mundo está en la misma En la misma página ¿Verdad? Entonces Vamos a ver que se esté viendo En la presentación ¡Yay! Lo hice muy bien Ok Nuevamente ¿Verdad? ¿Cómo contar tu historia? Como emprendedor No como persona ¿Verdad? Personal Ok ¿Qué necesitamos saber? ¿Por qué es importante Cuentar tu historia? ¿Por qué? ¿Verdad? No le dan Muchos emprendedores Cuando arrancan No le dan la importancia Que realmente tiene El sentarte a crearla ¿Verdad? A lo mejor Pues no saben ¿Verdad? La ignorancia Como yo siempre digo La ignorancia es atrevida En todos los niveles De crecimiento que estemos Pero sí Si estás viendo este video ahora Y estás emprendiendo Y no tienes tu historia La tienes que crear La tienes que crear ¿Por qué? Porque la gente allá afuera Desea saber Realmente Que tú sabes Lo que estás haciendo ¿Cómo ellos van a saber Que tú sabes Lo que tú estás haciendo? ¿Cómo yo puedo saber Que esta persona Es un buen mentor Esta persona Es un buen doctor Esta persona Es un buen chef Lo que sea Que tú estés promoviendo ¿Cómo lo van a saber? A través de tu historia ¿Verdad? Y ellos van a ver Que tú has pasado Por el camino Que ellos están pasando Y que no naciste Siendo un experto ¿Verdad? No es lo mismo Siempre pongo el ejemplo De Si tú vas a perder peso ¿Verdad? Digamos ¿Verdad? Para hacer la analogía Y vas a ir a un sitio Vas a contratar Algún tipo de personal trainer Entrenador personal Este Y tú ves Al que Era Pesaba 300 libras Y ahora pesa 150 ¿Verdad? Y tú dices Y entonces El otro El otro entrenador Siempre ha sido flaco Y siempre ha sido fit Nunca ha pesado 300 libras ¿Verdad? ¿Con cuál Tú vas a tener La inclinación Más Probable De irte Con el que Nunca ha pasado Por el camino De pesar 300 Y ahora estar en 150 Totalmente saludable O con el que Nació saludable Y se puede comer Lo que sea Y no engorda Y también Personal trainer ¿Verdad que sí? Con el que Ya tú ves Que pasó el camino No es personal A los dos Le dicen No es personal Los dos son Yo sé que tienen Muy buenas Calificaciones Pero Definitivamente Esta persona Pasó por el camino Que yo estoy pasando Ahora Pues es lo mismo Como emprendedor No podemos Enseñar Lo que no sabemos Y la gente Allá afuera No sabe Lo que tú sabes ¿Ves? ¿Cómo tú La gente se va a enterar De lo que tú has hecho Y de tu camino A través de tu historia ¿Y dónde va tu historia? En tu blog Si no tienes un blog Y yo digo blog Gente Miren Un segundito Y yo digo blog Y no No piensen En que hay que ser escritor Que tú tienes que escribir Párrafos y párrafos No, no, no No Abramos la mente Y escuchemos un poco Y veamos que no es Que el blog Es que te vas a convertir En escritor Es que tú necesitas Esa es la pieza Número uno De tu máquina Sin un blog Tú no tienes Para hacer páginas de venta No tienes Para hacer páginas de captura No puedes poner tu historia La puedes poner en un Yo puedo poner mi historia Aquí en el muro Pero ya mañana Eso va a estar bien profundo Y no lo va a ver Todo el mundo Sin embargo Cuando tú tienes Un blog Una página bien ¿Verdad? Mariamatorrez.com La gente puede ir Y puede accesar a mi página Y ver mi historia Constantemente Y yo también puedo Compartir ese enlace Es bien importante Que sepas Que lo necesitas Y te lo digo De verdad Porque sin eso Es como un carro Sin ruedas ¿Ok? Entonces Seguimos con la próxima ¿Verdad? Recuerden compartir Este video Con quien entiendan Que esta información Les va a venir bien ¿Ok? Y la voy a compartir Ahora también Para que se conecten Las personas que estén ¿Verdad? Al final Les voy a dar una sorpresita Entonces ¿Cómo voy a hacer mi historia? ¿Verdad? Porque pues Perfecto Mariamola Quiero empezar a hacer ¿Cómo la hago? Déjame ver que está todo bien Exacto Mariamola ¿Cómo la hago? Pues mira Lo primero que vas a hacer es Desglosar bien Quien tú eres ¿Verdad? Quien eres Quien eres Como emprendedor Acuérdate siempre Que es totalmente El punto de vista Como emprendedor Puedes abundar un poco No vayamos tan dramático ¿Verdad? Tan drástico A tú como persona Un poco Pero claro De ahí Vas a inclinarte A lo que eres Como Lo que estés desarrollando Como empresario Sea un negocio independiente Sea un negocio multinivel Sea un negocio tradicional Lo que estés haciendo En la historia Debes dejar saber bien claro Quién eres Para dónde vas ¿Verdad? Qué quieres lograr Qué es lo que Cuál es la meta Que quieres lograr Y el camino Que has recorrido ¿Verdad? La gente quiere saber Si tú realmente Los puedes ayudar Si pueden confiar en ti Si realmente Los vas a apoyar Eso es bien importante Porque Y por eso es que La marca personal Es tan importante Porque No es lo mismo Que tú compres Un servicio Vamos a decir así Un ejemplo Bien fácil Le compremos Un servicio A la Coca-Cola Que vayamos directamente A la marca Coca-Cola A que le compremos El servicio A Carlos El distribuidor De Coca-Cola Carlos Ya como persona Me da a mí Una seguridad De que si yo tengo Algún tipo de problema Yo puedo llamar a Carlos Inclusive Si Carlos Hace bien su trabajo Y me demuestra Que sabe lo que hace No importa si en el futuro Él cambia de Coca-Cola A Pepsi-Cola O al producto que sea Yo voy a cambiar el producto Porque yo confío en él ¿Ves? Y eso es importante ¿Verdad? Que tengas en mente Que eso es Una de las Razones principales Porque necesitas Tu marca personal Y tu historia comienza La marca personal Comienza con tu historia Recuerda que tu meta Es inspirar Y motivar A las personas Que te siguen ¿Cómo lo vas a hacer? No solamente con un post En una red Lo vas a poder hacer Necesitas crear tu máquina Tu máquina De contenido valioso Que va a Hacer que esto ocurra Entonces ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a escribir Quién eres Vas a poner para dónde vas Tomando en consideración Lo que te acabo de mencionar Yo estaba leyendo ¿Verdad? Un libro de De John Maxwell Y dice A las personas No les interesa Lo que haces Hasta que saben Por qué lo haces Interesante ¿Verdad? Las personas No están buscando Allá afuera Ser amables Con nadie Darle like A alguien Las personas Allá afuera Están buscando Cómo pueden Beneficiarse De un servicio O de un producto Entonces Es nuestra Misión ¿Verdad? A la manera Que podamos Poder dejarles saber A través de nuestra historia Lo que nosotros somos Lo que hacemos Y para dónde vamos Para entonces Que ellos puedan saber Si realmente Pueden confiar en ti Si les vas a poder ayudar Si los vas a apoyar Si les caes bien ¿Verdad? Que te conozcan Que vean cómo hablas Cómo eres Va a haber de todo Van a haber los que Les vas a caer bien Los que no Pero qué bueno Qué bueno que Tienes el contenido Preparado Para que la gente pueda Ver un poco más de ti ¿Verdad? Definitivamente Recuerda Que cuando cuentes Tu historia Tu propósito Más grande Es inspirar Y motivar A las personas Esa debe ser Tu Tu Norte Tu norte A la hora De crear tu historia Entonces ¿Por qué? ¿Por qué crearla? ¿Verdad? A las personas No les va a gustar Que les señalen Sus miedos Sus errores Y sus fallas Pero están abiertas A reconocerlas En otras personas ¿Verdad? Yo por ejemplo En mi academia A mí me gusta Porque Antes Cuando yo empecé Con el multinivel Para el 2007 En aquel momento En el equipo Que yo estaba Me Hacían reuniones Y dejaban saber A todo el mundo Quienes habían hecho Algo mal Quienes habían Fallado aquí Y allá Y eso Traía muchos problemas A nadie le gusta Que le digan Las verdades en la cara O que le digan Irresponsable O que le digan Que hicieron algo mal Sin embargo Si la ven por otro lado Lo internalizan Y pueden tomar una acción Para mejorar Algo que no les esté funcionando Me dejo entender Por ejemplo Como les comentaba Yo en mi academia Lo que hago es ¿Verdad? Si por ejemplo Si yo me doy cuenta Que Roberto Por poner un ejemplo Está haciendo algo mal Yo lo que hago Es que en vez de decirle A Roberto Mira Estás haciendo esto bien mal Que yo sé Que se va a sentir mal Y no es la manera En que ya la experiencia Me dice Que debo llevar el mensaje Yo mejor creo una clase Hago una clase Hago un artículo Hago algún tipo De contenido Donde explico La manera correcta De hacer el proceso Que yo sé Que están haciendo mal Y la misma gente Y la misma gente Me dice ¿Puedes creer Que después de ver tu video De leer tu artículo O de haber visto Lo que yo haya hecho Me di cuenta De que estoy haciendo esto mal Y yo acá Yo sabía Pero qué bueno Que lo vieron De una manera Buena No de una manera Donde los atacamos Y nos trajo problemas Con el equipo Con el desempeño Y recuerden Nuestra mayor meta Es poder inspirar Y motivar a la gente Cuando la gente Ya te ve a ti Con el sello De motivador Inspirador De líder Si tú Sin querer Llevas el mensaje De la manera No correcta Puedes también Hacer que una persona Decida quitarse Y bueno No es que uno Es el responsable De que otras personas Se quiten o no Pero sí Debemos de estudiar bien Y ver cómo se hacen Las cosas bien Para poder tener Un buen resultado Y un buen impacto En las personas Que están Detrás de nosotros Que nos siguen Y que nos ven Y que están pendientes De lo que hacemos Créanme Créanme Que cuando empiezas A crear tu marca personal Muchas más personas De las que te imaginas Te miran Y te siguen Y te leen Es tan bonito Recibir mensajes De gente Que tú no conoces Que gracias a un mensaje Que tú le enviaste Decidieron volver Al ataque Se sienten llenos Otra vez de energía El otro día Yo envié Un mensaje Que De un live Que hice Que se llamaba El poder de tomar una decisión Y una muchacha Me escribió para atrás Y me dijo Qué fuerte Qué fuerte Esa frase Que me escribiste Y escuché En el video Y de verdad Que gracias Porque a veces Me toma trabajo Poder tomar decisiones Etcétera Etcétera Qué bien Qué bueno Que estoy tocando Con mi contenido Y con mi experiencia De vida En el trabajo Estoy tocando Personas que yo sé Que pueden lograr Lo que se propongan Si ponen acción ¿Ves? Entonces Estás viendo el impacto Que puede tener ese contenido Y que puede tener Tu historia Realmente ¿Verdad? Tu historia es Todo lo que tú has pasado Y bueno La tecnología Nos permite Que podamos Ser unas pequeñas celebridades Dentro de nuestro mercado Porque Créeme Que si has llegado Donde has llegado Desde cero Has hecho un muy buen trabajo Y recuerden El éxito No se mide Únicamente Por dinero El dinero Es una manera extra También de decir Estás haciendo un buen trabajo Pero no es La única manera De medir tu éxito Si tú empezaste en cero Y ahora estás en cinco Has tenido un éxito Porque mucha gente Lo ve así Lo ven Ay pero Mariema Es que Yo no puedo hacer una historia De que yo vendí Tres paquetes Tú vendiste Tres paquetes En un mes ¿Cuántas personas Se mueren Por vender Tres paquetes En un mes? Que tú pudiste Meter personas A tu lista ¿Verdad? Lista de personas Interesadas Que pudiste meter Veinticinco personas Al día O veinte ¿Cuántos pasan meses Y no tienen Una sola persona En su lista? ¿Ves? Que pudiste Una presentación Completa Sin gaguear ¿Cuántas personas Todavía están batallándose Por pararse al frente? ¿Ves? Que pudiste Llenar tu oficina Dentista O chef Aún Llenaste Ver a tu evento De la oficina Solamente Trabajándolo Por internet Gente interesada En tu negocio Son adelantos Son adelantos Y pasos Que tú vas dando En el camino Del aprendizaje De cómo desarrollar Una técnica De algo Todo eso Son resultados Y todo eso Es importante Que lo pongas En tu blog En tu historia Porque nuevamente Nuestra misión Es inspirar Motivar Ayudar A otras personas A que logren Lo que nosotros Hemos logrado O estamos también Logrando ¿Verdad? Déjenle saber A las personas Para dónde van Cuál es tu misión Con tu historia ¿Cuál es la misión? Motivar A inspirar Y yo te puedo ayudar ¿Ves? No es lo mismo Como les digo Una persona Que no ha pasado El camino A una persona Que ya lo ha pasado Lo ha superado Y mira dónde está Enséñame Por favor Enséñame Cómo empiezo Y déjate llevar Déjate guiar Otra cosa Si estás ahí Buscando un mentor Y lo encuentras No sigas buscando Porque entonces También eso es Un tipo de trampa Que nos juega a la mente Donde queremos estar Queremos seguir viendo Y queremos seguir viendo No, no, ya Ya, toma acción ¿Ok? Entonces como un matrimonio No podemos tener un novio Para casarnos Y seguir buscando novio ¿Verdad? Hay que tomar la decisión Y aquí está Así mismo debes hacerlo Para que puedan ver Un resultado ¿Ok? Entonces Yo tengo una regla de oro Cuando me voy a hacer la historia Porque Pues es bien fácil Que uno pues caiga O en el escribir muy poco O en el escribir mucho ¿Verdad? Tu historia debe ser Lo más personal posible Me refiero a lo más personal posible De que seas tú ¿Verdad? Obviamente La verdad Y que no Te vayas a que Desde que nací Porque fíjate que yo Pues era Mi mamá Este Vivió en Puerto Rico Después vivió aquí Allá No No, 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 no Tú vas directamente Al grano Dentro de lo que es Tu vida personal A la hora de emprender ¿Por qué? Porque recuerda Vamos a ir enfocados A nuestra meta Que es inspirar Y motivar A esas personas Para que puedan Tirarse sin miedo A lograr la meta Que tú estás logrando ¿Ok? Mantengámonos Todo el tiempo Enfocados En el área profesional Siempre Debes de decir La verdad Tu verdad No es muy poquito Esos son también Otros trucos En tu mente Que te juega la mente Para Pues para que no Te lances Para que no te lances Para que no sufras A lo mejor Este Miedo a que Alguien piense Esto o lo otro Pero mira No Te aseguro que sea cual sea Tu historia ahora mismo Es una historia inspiradora Yo todos los días Me reúno Bueno, todas las semanas Me reúno con clientes Y cada cual tiene Su historia diferente Y te puedo decir Que son tan y tan buenas Y cuando me las cuentan Yo los veo Totalmente diferentes A como los veía antes ¿Por qué? Porque es bien fácil Ver a una persona A través de la pantalla Ay, es que es fácil Tú estás en tu casa Todo el día Tu esposo está ahí De un paso a trabajar Y te mantiene O tu esposa O whatever Sí Mírame donde yo estaba Hace cinco años atrás Mira donde yo salí Mira lo que yo superé Te digo Es amazing Es increíble Y lindo, lindo Porque realmente Realmente Esa historia es real Y podemos ayudar A otras personas Así que Es bien importante Que tengas tu historia Bien hecha Ahora Ok, Mariemma ¿Cómo la empiezo? ¿Qué comparto? ¿Qué digo? Pues mira Número uno Vas a compartir Tu tiempo de crisis ¿Verdad? ¿Dónde? En tu blog En tu blog Si no lo tienes Todavía Por favor Déjame saberlo Déjame saberlo Porque sin eso Estás Como te digo Es una casa Sin techo Es un carro Sin gomas Sin ruedas Estamos a mitad De camino Y lo necesitas Ahora ¿Qué vas a compartir? Pues mira Vas a compartir Tu tiempo de crisis Aquí les voy a enseñar Mi Mi historia Los que me conocen Saben que Llevo años En este mundo Mi historia No empezó Como la tengo aquí Pero lo bueno También del blog Es que tú puedes Constantemente cambiarla Porque es editable Eso es bueno Porque Bueno pues Claro Tu historia va a ir cambiando Con el transcurso del tiempo Ya mismo Los saludo a todos Estoy por acá Conectada con El programita OBS Ya mismo miro los mensajitos Por el otro lado Pero que bueno Que están conectados Y manténganse conectados Que les tengo una sorpresa Al final Entonces Pues mira Como pueden ver Era mi momento de crisis Les voy a hablar un poco De mi historia Para que puedan ver Cómo van a ser ustedes Las de ustedes Yo personalmente Cuando llegué aquí A Texas Llegué en el 2007 6 2006 Llegué aquí Mira tengo que cambiarla A 11 años ya Llegué acá Porque mi esposo Mi esposo Llevo toda mi vida con él Desde que tengo 13 años Gracias a Dios Y bueno Por cosas de la vida ¿Verdad? Nos vimos obligados El trabajo es una línea aérea Nos vimos obligados A movernos a Texas Dado pues Lo que pasó En las Torres Gemelas Vas viendo Cómo yo estoy hablando De mi vida personal Pero no estoy entrando A muchas cosas Que pasaron en Puerto Rico Yo tuve negocios De restaurante Yo sé muchas otras cosas Que no están aquí Pero es que eso No entra en el caso Quizás después Cuando yo hable con alguien Puedo Que alguien Pues yo entienda Que esa información Les va a ayudar Les comento Pero aquí voy A lo que me trajo A donde estoy ¿Verdad? Entonces de ahí Hablo de Mi familia Que es lo más importante Para mí Aquí falta mi perrita Y ya luego Mira Es que todo Ya tengo que actualizar Él tiene 23 Ella tiene 15 Ay Dios mío Voy a ponerlo aquí Entonces Luego hablo ¿Verdad? De los 6 años Que yo estuve metida En una oficina Yo sé lo que es Estar en una oficina En ese cubículo Que sea como una cárcel Sé Esta era mi casita Donde tenía Ven la foto De mi perrito Mi nena Mi esposo Yo puedo entender A esas personas Que están donde estaba yo Y como les mencioné Al principio Cada uno de nosotros Tiene su historia Y es valiosa A lo mejor No voy a crear Una empatía ¿Verdad? Una afinidad Con una persona Que trabaja en la calle Pero créeme Que con las que están Donde estaba yo Si la voy a crear Porque yo sé Yo estuve en estos zapatos Y yo recuerdo leer A mujeres que estaban Donde estoy yo ahora Y eran detalles bobos Como digo Para que veamos Cuán impactante Puede ser tu historia Detalles tan bobos Compartían esas mujeres Como irse a pasear A sus hijos al parque Mis hijos ya están grandes Pero solamente Puedo irte afuera A la oficina Y yo decía Wow Qué suerte tienen Dios mío Que no tienen Que estar así Aquí metidos En mi mundo Eso era para mí Lo que yo quería lograr Pero claro Si ellas no hubiesen puesto Sus historias en blanco y negro Y hubiese podido leerlo Y verlo No hubiesen llegado A mí No hubiese creado Esa confianza en mí Y miren Todo esto que yo he logrado Lo he logrado Porque yo he creído en mí Y he creído en lo que yo Veo que se puede hacer ¿Ves? Pero me ha ayudado mucho Leer de otras personas O sea que Vean el impacto Que puede tener tu historia Y pongan fotos No pongan una historia Totalmente completa Y así Pla, pla, pla Porque no No va a tener el resultado Que estás buscando Y recuerden siempre Que nosotros somos Bien visuales El ser humano Sí, están los que leen Sí, están los que escuchan Pero cuando tú ves Las cosas No es lo mismo Que te digan O que las imagines Como les digo Tu momento de crisis Es bien importante Y ya de ahí De ese momento de crisis ¿Verdad? Tú te vas a mover ¿Verdad? Hablas de él ¿Verdad? Tú de aquí El momento que pasó Exactamente Ese momento Ajá Que yo dije Ok Estamos trabajando César y yo Estamos los dos Ya basta Ya estamos Dejando todo nuestro día En la oficina Mi hijo llegó así Ay Dios mío Miren cómo está Está mucho más grande Ahora mismo Vale la pena Lo que estoy haciendo Este Ahí fue tan bien Que llegaron las navidades Él también quería Le tocaba comprarle un carro Y no había la cantidad De dinero Que se supone Que hubiese Dado todo lo que trabajábamos Y ese fue un momento En mi vida Que yo hice Les enseño ahora Un segundito Acá No sé si les ha pasado Ese momento de Ajá Ok Espérate un momento Número uno Me di cuenta De que No estaba En el lugar correcto No estaba En el lugar correcto Porque definitivamente No estábamos generando El dinero que queríamos generar No daba para lo que queríamos No era lo que yo No me sentía feliz No con mi familia Sino con que Cómo es posible Que llegue la navidad Y tengo que usar Tajetas de crédito Yo no quiero Yo personalmente No me gustan Las tarjetas de crédito Las detesto Sí, sí hay que usarla Pero que tú dependas de eso Fueron cosas que para mí Fue ese momento de Wait Y nunca lo voy a olvidar Nunca lo voy a olvidar Porque yo digo Que fue como si Me picara un mosquito Se fue como si Me picara un mosquito Que me dio una enfermedad Que se llama Emprendimiento Y no me he curado nunca ¿Por qué? Porque vi más allá De lo que yo tenía Vi lo que yo podía alcanzar Si yo me esforzaba Y vi la vida Que estoy viviendo ahora mismo Y me falta mucho Me falta mucho Por crecer Por alcanzar Y por volar Pero He podido lograr Lo que me propuse En aquel momento Y bueno Ese momento Ajá Fue determinante para mí En muchos aspectos De mi vida Lo tuve como emprendedor Y lo tuve también Como persona Hace un año atrás Yo tuve mi momento Donde dije Guau O yo me pongo Para mi número Como encima en Puerto Rico A perder peso Y a ponerme en forma O yo voy a llegar A los 50 años Deprimida Y son momentos Son momentos Que tú tienes que tomar Acción Porque si tú Todos los tenemos Esos momentos Todos los tenemos Un momentito Aquí estoy Todos vamos a tener Esos momentos Lo importante aquí es No solamente tenerlo Tomar acción Tomar acción Porque no es Guau Si mi situación Está terrible Guau Tengo que usar Las tarjetas de crédito Para comprar regalos De navidad Pero como quiera Te quedas ahí No haces nada Quizás firmas Un negocio Pensando que Vamos a ver si hago algo Pero nunca haces nada tú Para que eso ocurra El aha moment Tiene que venir agarrado De acción De acción En lo que quieres lograr Si no Es una fantasía Que tienes en la mente Porque no va Nada Nada ocurre sin acción Nada Se lo digo yo a mi hijo Todo el tiempo Tú quieres Tú quieres Sal a la calle A buscarlo Sal a la calle A buscarlo Y siempre es bueno Que te dejes el viajecito A ese dealer Del carro que quieras comprar Si es que eso es lo que te llena A esa casa Si eso es lo que te llena A donde quieras Que tú puedas ver Lo que tú puedes tener Si tú Te estiras un poco más No se vayan A este carro Que vale un millón Ni se vayan A esta casa Que está ahí De un millón Porque pues obviamente Eso toma tiempo Pero sí Si tú tienes Algo Pequeño Y te quieres ir A algo que se pueda lograr Ve Date esa experiencia Llénate de motivación ¿Para qué? Para que puedas Prender el motor ¿Ok? Entonces Les estoy compartiendo Aquí mi historia Disculpenme Entonces Ya después de ese momento Ajá Que yo veo a mi hijo así Esto va más allá Yo Después la leen Yo Un poco Yo no reconocía A Luis De lo grande que estaba De tantas horas Que yo pasaba trabajando Fueron cosas bien importantes Para mí También les dejo saber En mi historia Que yo pues me entré Al mundo del multinivel Luego de terminar mi maestría Como pueden ver Dimos presentaciones Hicimos eventos Los llenamos a capacidad ¿Qué quiere dejar saber con esto? Que yo estoy capacitada Para ayudar a todo aquel Que esté donde estaba yo Si alguien no sabe Que yo me tiré a la calle A vender Que yo fui puerta a puerta Que yo fui al centro comercial Y varé a todo el que pasaba ¿Qué no he hecho yo? ¿Qué no he hecho yo? El que me conoce sabe Y Me siento muy orgullosa De mi proceso Y Créanme que todo lo que está En mi conocimiento Está a disposición De todo aquel Que se una a mi academia O que O que se una a mí Ahora bien Nadie lo va a saber Si yo no lo digo Las personas que están aquí conectadas Se están enterando De todo esto A lo mejor por primera vez Y si yo no les digo No se enteran Y a lo mejor Después de escucharlo Me van a ver con otros ojos Si es que me veían ya Como una persona Que les podía ayudar A lo mejor me ven Como una persona Que les puede ayudar Mucho más Porque wow Espérate Si tú pasas Te voy a lo que yo estoy Te lo aseguro La historia Es súper importante Cuando yo Empecé con el marketing Aquí lo van a ver Como pueden ver Sí Yo les explico ahora Lo que les iba a decir Pero quiero que lo vean Además de que hicimos eventos También he viajado Por muchos sitios Buscando aprender ¿Verdad? Fui a Bogotá A varios sitios En Estados Unidos Costa Rica Barcelona Por aquí lo van a ver ¿Qué yo quiero enseñar con esto? Que yo estoy dispuesta A invertir en mí En aprender En crecer ¿Por qué? Porque no puedo pedir Que hagan lo que yo no hago Si yo no invierto en mí Los que me siguen No van a invertir Tampoco en ellos ¿Ves? Porque ellos van a hacer Lo que ven Lo que aprenden de ti Y bueno Esto es importante Nuevamente Para que siempre Es un buen ejemplo Luego de eso Les dejo saber Que me enamoré Del marketing digital Esto fue otro proceso Eso fue otro momento Ajá Donde Me iba muy bien En el multinivel Pero estaba Dejando mucho tiempo A mis hijos solos Y mi esposo me dijo Bueno mi amor ¿Para qué queremos Más dinero? Si nuestros hijos Van a estar Nos van a estar bien Y bueno Fue muy triste para mí Porque bueno Uno como madre Hace lo que sea Por sus hijos Pero también por otro lado ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde estoy yo Como profesional? Mis metas Lo que quiero lograr ¿Qué hice? Busqué la forma De poder Llevar mi mensaje Y seguir atrayendo gente En aquel momento Para el negocio Que estaba haciendo Ahora pues Es totalmente diferente De todo Pero lo que aprendí La vida te va a llevar Por los caminos Que Dios quiere Que tú sigas Te lo aseguro Si tú haces Las cosas bien El mundo obra El universo obra ¿Para qué? Para que tú Puedas alcanzar Lo que te propones Y vas a estar Bien pendiente O sea Te vas a dar cuenta De que lo que aparece En tu camino Es información Que tú necesitas ¿Verdad? Y eso fue lo que hice ¿Verdad? Yo me enamoré Del marketing de atracción Del marketing digital Dije Bueno En aquel momento Para el 2007 No había casi nadie Yo diría que nadie Haciéndolo en español Y me tiré Me tiré A todos los países Que tuve que ir Para aprenderlo Esta muchacha Es admirable Admirable De verdad Llevo años Siguiendola Y bueno Definitivamente Tremenda mentora A la hora de creación De marca personal Claro Los americanos Trabajan diferente Al mercado hispano Pero bueno Ahí entonces Ya entra La marca personal Yo he adaptado La información Para que mi mercado Se pueda beneficiar Entonces También les dejo saber Que Fiatancún El primer grupo De marketers digitales Que hubo Para el 2012 Ahí estaba yo En primera fila No lo pensé dos veces En aquel momento Trabajaba en una oficina Y sacaba Ver a mis ahorritos Todo el tiempo Para poder Este Seguir emprendiendo Y aprendiendo Y le doy muchas gracias También a César Por apoyarme siempre Eso es bien importante También Que hables con tu familia Para que te apoyen Y si no te apoyan ¿Por qué no te apoyan? ¿Por qué no has tenido Un resultado? ¿Qué resultado no has tenido? Que no has traído Mucho dinero a tu casa Pero has transformado Tu cuerpo Has transformado Tu salud Has aprendido Muchas cosas nuevas Y miren Si una persona Te ama Y te quiere No necesariamente Te tiene que apoyar Con bombas y platillos Pero por lo menos Te debe dejar en paz Y no molestarte Y claro Hace falta dinero Para uno Para las cuentas Hay que moverse Tu primer paso Es un blog El blog va a empezar A montar la máquina Para que puedas monetizar Es importante Pero siempre Ródeate de personas Que te apoyen Y que te motiven ¿Ok? Luego aquí Entonces conozco en persona Al mentor Que yo escogí en aquel momento El señor Font Que ya hoy día Él está trabajando Completamente Su mundo presencial Le va súper bien Ya está millonario Literalmente Y me alegro mucho por él Y cuando yo lo conozco a él Ya yo lo conozco a él En la etapa de como marketer Con su blog Y yo tampoco Yo pensé Por eso les digo Que así somos Yo decía Bueno ya él tiene su blog Ya le están sobrando 200 mil dólares al año Este Para él Pues él no va a entender Lo que yo estoy pasando Que yo estoy empezando ahora En este viaje Nos vamos a comer un restaurante Y Él me cuenta su historia Me cuenta su historia De cuando Perdió todo Cuando perdió todo En el Hace como unos 5 años atrás Y bueno Había perdido apartamento En Miami Carros El negocio que estaba Se había caído De repente se había caído del piso Me contaba Lo que pasó con su esposa Literalmente Escogiendo Qué comprar Y qué no Para no Pasarse del presupuesto Y miren Yo siempre lo he visto Con admiración Y verdad Lo mucho respeto Porque es un Doer O sea El hombre Pone acción masiva Cuando tiene una meta Pero cuando supe Realmente Que había pasado Por un camino Bien lleno De muchos obstáculos Y estaba donde estaba Y ahora más todavía Mi percepción Cambió totalmente Como que mis oídos Se abrieron un poco más Y bueno No Nunca voy a olvidar Ese impacto Que tuvo en mí La historia Porque De él Porque sí sé Que así mismo Impacta la historia De cada uno De nosotros Ahora esas personas Que están siguiéndonos Así que No te subestimes Haz las cosas Verás Como son Y esta capacitación Te va a ayudar Mucho A que puedas arrancar Con el pie derecho A tu historia Te lo aseguro Ojalá Yo hubiese tenido Esta guía Cuando empecé A crear la mía Pero bueno Que bueno Que tú la tienes Como les digo Mi vida se transformó Luego de este mastermind Lo vi a él Me empoderé Y como les mencioné Ya una vez Tienes ese momento Ajá Es cuestión de meter mano Bien duro Bien duro Bien duro A trabajar A trabajar A trabajar Que pueden haber días Que no estás en el mood Perfecto Pero deben ser muchos Menos Los que no Que los que sí Y ahí arranco Con mi blog Estas fueron Mis primeras cabeceras Banners Que Eran totalmente Hechas por mí Pero que bueno Me gusta enseñarlo ¿Por qué? Porque así se empieza Hay que tirarse De ahí nace Mi academia Ya Mi historia Se ha ido agarrando forma Verás No la voy a comparar Con la tuya Si eres nuevo Porque pues La mía Pues ya llevo 10 años Pero vas viendo Veas hasta donde llegué No estoy hablando de dinero No estoy hablando de nada De eso Estoy hablando de Cómo puedes Tirarte sin miedo A trabajar por tus metas Cómo yo De tener una Una mente Inclusive Sacada de mi país De Puerto Rico Empezando en un lugar Totalmente Totalmente nuevo Que para cuelmo Es en inglés Todo aquí Este Aquí Que para cuelmo Aquí todo el mundo Habla inglés Mi inglés no Yo entiendo inglés Y lo hablo Pero no es mi idioma Favorito Y bueno No fue fácil No fue fácil Después meterme a trabajar En un lugar Donde Hay mucho racismo Lamentablemente Aquí en Texas Mucho antes de Trump Ahora se puso peor Y te ven con pelo negro Y rápido Te pones un sello No es que a mí No es que a mí me moleste Y me pongan un sello De cualquier país Pero sí que me traten mal Este Lo aguanté ¿Por qué? Porque tengo una familia Y hay que sacarlos adelante Pero hice algo Para salirme de ahí Y créanme Que han habido personas Familiares Que me han dicho No puedo creerlo Marielma Si tu mamá Estuviese vida Tú que estudiaste Sabes que mi mamá Está contenta Porque me ve feliz Y me ve Que estoy ayudando A otras personas Que por encima De todo lo que yo hago El que me conoce Sabe Que mi mayor interés Es que el mercado hispano Pueda desarrollar Las mismas herramientas Que el mercado americano Y podamos hacer El mismo dinero ¿Por qué no? Dios nos dio Los mismos talentos A todos Cuestión de aprender A montar esa máquina De la manera correcta ¿Ves que no te estoy Hablando nada de dinero? Solamente Mi vida Como por profesional ¿Por qué estoy ahora online? En tu caso Tú tienes una razón Por la que te enamoraste De lo que haces Y bueno Al final Vas a cerrar tu historia Les enseño aquí rápido Yo pues aquí me muevo ¿Verdad? Lo que ya yo he hecho Aquí estamos en Barcelona Donde yo tenía En mi letrero de metas Dar una presentación internacional Lo tenía porque Como les digo Mi meta es Ayudar al mercado hispano Hispano es todo el que habla español No importa Donde sea Y Dios me lo concedió Aquí estaba más gordita También puse acción Con eso Y ya pues Lo cierro Fíjate No hablo ni de dinero aquí ¿Por qué? Porque yo sé Que eso no es lo más fuerte De mi historia Lo más fuerte de mi historia Es lanzarme Lanzarme Haber estado en multiniveles Batallándome Ahora mismo Acabo de terminar Un multinivel Hace unos meses Lo hice para probar Lo que son los embudos De marketing Y me fue súper bien Y bueno Yo pienso que eso es más valioso Que decirte que me gané Tantos miles ¿Por qué? Porque no existe No existe el botón mágico Ojo No existe En ningún aspecto No existe ni para rebajar Esa gente que se mete 50 pastillas Para rebajar Sí, ok Te van a quitar el hambre Y cuando pares las pastillas ¿Ves? Además de que te dañen El sistema nervioso Hay que parar el pico Caminar ¿Verdad? Seguir una rutina No hay atajos Lo mismo con la marca personal Hay que tomar la decisión Hay que armarse de valores Hay que tirar su contenido Prepararse bien Con un calendario Hacer presentaciones ¿Ves? Y eso Eso es lo que tú Debes dejar saber en la historia Que tú eres esa persona Que lo hizo Y ahora puedes enseñar A otros también a hacerlos Entonces Ahora vamos para la sorpresa Esta sorpresa va a ser Solamente con los que Estén aquí en vivo Ahora El video lo estoy compartiendo En varias áreas Déjenme ver Quienes están Ok Y les voy a decir ¿Cuál es el regalito? Espero que hayan varias personas Porque me gustaría Que se beneficiaran Las más posibles Pero entonces Tengo que confirmarlo Ahora Bueno En todo caso En todo caso Este Bueno Yo espero que Que la conexión Este Que yo pueda ver bien Los que están conectados ¿Cuál es el regalo? Pues miren Dado que lo más Quienes tienen blog Y quienes no tienen blog Aquí Mi regalo En el día de hoy Va a ser Al que esté conectado ahora Y me conteste aquí En este post En el fanpage Vayan al fanpage Facebook.com Slash Mariemma Torres Costa Yo te voy a regalar tu blog Te voy a regalar tu blog Por el primer año Yo Mariemma Torres Yo voy a hacer el pago Y yo me voy a encargar A ti te toca Pues ver Pues trabajarlo Pero Yo lo que quiero Es que arranquen ya Que arranquen ya Con ese blog Ok Ahora Quienes tienen Quienes no tienen Este video Está ahora aquí A la 1 y 27 de Texas 2 y 27 de Miami Les voy a dar una hora Después del video Voy a ver Las personas que me contacten Y Pues les voy a regalar el blog Se los voy a regalar Por el primer año Eso es un regalo Que Vale oro ¿Por qué? Porque te están dando La llave De tu negocio Nuevamente Más que todo Más que vender Lo que yo quiero Es que arranquen Claro Si Yo tengo los recursos Para enseñarte Cómo crearlo todo Pero pues necesitas Dar ese paso Y entender Que tu blog Es La parte de abajo De tu edificio Es la llave De tu negocio Es una pieza vital Para tu poder crear Una buena reputación Para poder crear afinidad Confianza en tu audiencia Y para que la gente Te siga ¿Verdad? Y puedan Entrar a tu email marketing Puedan ver tus cartas de venta Todo sale del blog Facebook es Una patita más Que te ayuda Con lo que es Tu marketing digital Pero no Créanme que no es lo más importante Es bueno Pero no es lo más importante Necesitas tu blog Tu fanpage Tu canal de YouTube Tu cuenta de Instagram Y tu email marketing Mínimo Mínimo Entonces Bueno Les mando saludos A todos los que estén conectados Le mando saludos a Jasmine A las 2 Jasmine A Marilyn Cardona ¡Epa! ¿Cómo estás chica? ¡Qué bueno que estás por ahí! Les envío un abrazo a todas Ya saben Que les voy a dar una hora Desde la 1 y 28 A las 2 y 28 Texas Los que me pongan aquí Que necesitan su blog O me escriban aquí A donde están viendo el enlace Aquí abajo Va a ser mi regalo Tiene que ser Este Durante la próxima hora Y también Si están viendo el video En el grupo de Morales Latinas exitosas O en el grupo del círculo Están en el concurso Una hora ¿Ok? Para entonces Reclamar tu regalo Y nuevamente Recuerda que detrás de tu miedo Está tu éxito No le hagas caso No le hagas caso A esas voces Que te dicen Que no pueden Que te ve feo Que nadie te va a mirar Es que nadie se conecta Es que no No le hagas caso Porque créeme que sí Detrás del miedo Está tu éxito Vas a lograr cosas Que tú ni jamás pensaste Que ibas a poder lograr Pero tienes que lanzarte Yo jamás pensé Que alguien veía Un video mío en YouTube Yo me acuerdo Pensando en mi mente ¿Quién va a ver un video mío Cuando hay tantos mentores? Hoy día Sobrepaso los 80 mil minutos Mensuales De gente viendo Todavía sigo diciendo ¿Really? Porque así es la mente Y más si venimos Criados Con una Una familia Que no sabía ¿Verdad? La ignorancia es atrevida Y a la muerte Sembraron en la cabeza Tú no puedes Tú eres bobo Tú no eres bruto Eres bruta O Te sembraron Tienes que tener Una casita Con un carrito Que fue lo que me pasó a mí Mi mamá Dios la tenga en su gloria Pero ella no veía Lo que se ve hoy día Porque no había La capacidad Que había De tecnología Y yo no Yo no crecí Soñando como sueño Ni pensando Que podía alcanzar Lo que puedo alcanzar Pero Yo fui cambiando de canal Y me tiré ¿Ves? Esa parte Esa parte Es importante ¿Ok? Entonces Bueno Nuevamente Les deseo a todos Una feliz tarde Tengo un coaching Ahora con una chica Que aprecio mucho Y que su historia Me encantó Y estamos pendientes Entonces mañana Para la próxima clase Mañana o esta semana Pendientes al fanpage Denle like Recuerda reclamar tu regalo Tanto el blog Tienen una hora Como la capacitación Que tengo aquí arribita Y nuevamente Detrás de el miedo Está tu éxito Así que Tírate sin miedo Nos vemos Bye bye Chau